Hola amigos de Android 6, ¿qué tal? Soy Francisco Ruiz y bueno, ya que estamos desplazados en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona y ha corrido el rumor por ahí de que los Sony Xperia Z3 de aquí del Mobile están actualizados Android 5.02 os vamos a mostrar como el rumor es totalmente cierto y bueno, próximamente se supone que desplegarán vía OTA la actualización de Android 5.02 que como veis los móviles que están en el stand de Sony ya están perfectamente actualizados. Vamos a comprobar por ejemplo como cuenta con el Google no instalado y como cuenta con la propia multitarea de la última versión de Android 5.02 Lollipop. Si bajamos la barra de notificaciones podemos comprobar como efectivamente estamos rodando la última versión de Android. Como es lógico, si estos terminales ya están perfectamente actualizados es de teoría vamos que en las próximas semanas a no tardar mucho se actualizarán de manera vía OTA todos los Xperia Z3 Android 5.02 Lollipop.